Ven hermano, ven hermana, abre tu corazón. Deja en manos de Dios lo que te preocupa. Él te conoce, Él sabe por lo que estás pasando. Anda, ven, con confianza abre tu corazón. Di conmigo, gracias Padre. Gracias por este momento. Gracias por la vida. Gracias porque aún existo. Gracias porque te tengo a ti. Gracias Padre porque tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Creo en ti y creo en tu amor. Creo en la paz que tú me puedes revelar. Creo que tu amor me puede sanar. Creo sobre todo que tú en este momento me estás amando. Gracias por darme la vida, por esa hermosura de tu amor. Tú me amas. Tú me proteges. Tú estás siempre en mi vida. Tú permaneces en mi vida. Tú me llamas a la vida eterna. Gracias Padre por haberme creado, por haberme pensado, por haber puesto tu sello sobre mí, por haberme hecho a tu imagen y semejanza. Gracias Señor. Gracias. 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 Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene. Bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta. Bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.